Muy bien amigos, pues vamos a empezar con esta introducción La cafetera italiana fue inventada en 1933, si mal no recuerdo por el ingeniero Alfonso Vialetti, italiano que fue el que nos regaló esta maravilla de cafetera y esta cafetera en específico que tenemos por aquí todos aquellos que adquirieron este curso ya la tienen por favor los que no han pasado por su cafetera vénganse para que empiecen a preparar maravillosas bebidas desde casa esta cafetera como les comento es una cafetera de 9 tazas de 18 onzas más o menos medio litro, un poquito más de medio litro de café es lo que pueden preparar en una sola preparación que vendría siendo como unos 3 minutos aproximadamente medio litro de café, café espresso por cierto que les sirve para preparar diferentes tipos de bebidas como lo hacemos aquí en las cafeterías y les comento, se divide en 3 partes como pueden ver la cafetera italiana, esta de aquí es la parte superior con la que se va a hacer la extracción de nuestro espresso ese va a ser el depósito del espresso este de aquí en medio es un filtro aquí es donde vamos a poner nuestro café molido como pueden ver está bastante amplio lo que nos va a facilitar la preparación de grandes cantidades de café en poco tiempo y este de aquí es el depósito del agua como pueden ver por aquí tiene una válvula esta válvula es una válvula de seguridad para la presión para que no vaya a ocurrir algún accidente cuando lo pongamos en calor para los que se estén preguntando por aquí atrás tenemos un molino este molino yo lo voy a estar utilizando simplemente por el hecho de tener el café recién molido ahorita en el instante no es para nada necesario en segundo lugar tenemos por acá una parrilla eléctrica ustedes por ahí en casa tendrán su estufa a lo mejor una parrilla de inducción o a lo mejor parrilla eléctrica también cualquier fuente de calor que utilicemos nos sirve y de acá de este lado tenemos nuestro cafecito café Aguilar para los que no sepan es cafecito veracruzano directamente traído desde Coatepec, Veracruz y es el que vamos a estar utilizando a lo largo de este curso muy bien amigos entonces vamos a aclarar algunas cosas sobre la preparación de espresso en esta cafetera primera duda que me comentaban por ahí es de si podemos preparar menos café de la máxima capacidad de las cafeteras ya que por ahí se escuchan ciertos comentarios que siempre tienes que preparar toda la cafetera completa lo cual para una sola persona pues es demasiado sobre todo por el tema de que es café expreso pero yo he estado haciendo pruebas y la verdad el café sabe muy bien lo puedes preparar sin problema para ti solo o para dos personas para tres personas yo no le encuentro ningún tipo de complicación un error muy común es llenar este depósito arriba de la válvula eso no lo hagan por favor porque puede ocurrir un accidente lo correcto es llenarlo abajito abajito de esta válvula de seguridad que tenemos por aquí me parece que esa es la única o las únicas dos dudas que me habían comentado por ahí así que vamos a empezar a preparar correctamente nuestro primer espresso ¿qué les parece amigos? por aquí yo voy a agarrar un trapo para ayudarme con lo caliente de la cafetera porque se va a poner caliente el asunto aquí tengo un poco de agua caliente de preferencia yo les recomendaría usar agua caliente ¿esto por qué? porque de esta manera cuando nosotros pongamos la cafetera italiana al fuego o a nuestra parrilla va a tardar mucho menos en hacer la extracción y vamos a obtener un café más rico pero si no pueden o si no tienen la facilidad de de utilizar agua caliente pueden usar cualquier tipo de agua no hay problema así que vamos a ir llenando nuestro depósito de agua con ayuda de este trapito para no quemarnos hasta abajito de la válvula de presión de seguridad creo que ahí quedó ahí quedó bien vamos a echarle un poquito más esta esta agua la podemos dejar de lado y en segundo lugar vamos a agarrar nuestro filtro de café y nuestro cafecito Aguilar vamos a hacer esto un poquito para acá para que no nos estorbe vamos a proceder a echar un poco de de nuestro grano de café directamente aquí con el filtro yo les recomiendo si pueden si no no hay problema usar grano café en grano como pueden ver aquí miren cafecito en grano riquísimo de Veracruz esto lo vamos a hacer para un lado y vamos a moler al instante nuestro rico café vamos a pasarlo por aquí el fino pues lo máximo que se pueda y a darle muy bien pues una vez molido nuestro café podemos sacarlo por aquí y directamente comenzar a llenar nuestro filtro de café de cafecito recién molido para que se mire bien por ahí tratando de no hacer mucho desastre listo vamos a darle unos pequeños toquecitos aquí con la mesa solamente vamos a tratar de nivelarlo lo mejor posible el café no es necesario que quede perfecto ni plano esto nunca lo presionen porque puede generar más presión de la que puede soportar la cafetera y no queremos eso amigos vamos a dar una pequeña limpiada aquí y ahí tienen el café miren si se puede apreciar ahí como quedó lo vamos a pasar directamente aquí a donde donde pertenece en su lugar lo metemos y directamente con ayuda de un trapo o una tela para no quemarnos esto se usara un agua caliente si no pues no pasa nada y rápido enroscamos error común aquí al enroscar la la cafetera es que muchas personas jalan de aquí para para apretarlo eso no lo debemos de hacer porque podemos romper el mango de la cafetera y luego se nos va a complicar mucho preparar nuestro cafecito bueno pues vamos a pasarla a fuego alto vamos a prender nuestra parrilla a fuego alto vamos a guardar este por acá muy bien amigos pues moví un poquito el ángulo de la cámara para que puedan apreciar mejor nuestra extracción para que vean cuál es el método correcto de hacer esto tenemos la parrilla al máximo al máximo calor si tienes una estufa que calienta muchísimo trata de ponerla quizá a fuego medio tal vez si tu estufa calienta mucho ponla a fuego medio para que esto no sea tan rápido igual aquí les voy a mostrar qué tan rápido debe salir y esto es con agua caliente recordemos entonces vamos a poner nuestra parrilla nuestra cafetera italiana directamente en la parrilla la vamos a dejar destapada para poder observar el momento de nuestra extracción esto va a tomar aproximadamente de uno a dos minutos es lo que debe de tomar en salir nuestra extracción esto con agua caliente con agua tibia o templada puede salir de dos dos minutos y medio incluso tres minutos con el calor correcto y la molienda correcta entonces vamos a esperar un poco a que a que salga nuestra nuestra primera gota de expreso para que vean cómo debe lucir pasado aproximadamente un minuto de que lo pusimos en el fuego empezamos a escuchar cómo el agua ya empezó a hervir entonces estamos a nada de que comience nuestra extracción ahí como pueden ver salen las primeras gotas de café esto tiene que ser de una manera constante y no explosiva no tiene que salir tipo burbujeante a lo a lo extremo al momento que empiece a salir un poco más fluido le bajamos el fuego a lo mínimo que se pueda y dejamos que se haga la extracción de esta manera vamos a asegurar que se extraigan todos los los sabores y los olores del café para tener un mejor sabor en nuestra taza bueno amigos una vez listo nuestro café se deberá ver algo así este es un café expreso es bastante intenso podemos pasar a servirlo en la taza de nuestra preferencia en este caso yo agarré una taza que es aproximadamente de 6 onzas y está listo para tomarse nuestro café expreso como pueden ver tiene un color muy bonito muy rico muy intenso este café habrá personas que lo prefieran así habrá personas que lo prefieran rebajar con agua personalmente depende de la hora pues me gusta tomarlo así es el llamado café expreso un poquito menos intenso que el café expreso de máquina pero está delicioso se los recomiendo amigos si no lo han probado pruébenlo así y con este mismo café podemos hacer otro tipo de bebidas como los lattes los capuchinos en la siguiente lección que va a ser un poco breve vamos a enseñarles cómo preparar un capuchino en casa con un espumador de leche y les vamos a dar una alternativa para las personas que no compraron el espumador de leche o simplemente no cuentan con uno así que esto fue todo por esta lección amigos y muchísimas gracias nos vemos en la siguiente saludos que estén bien